alerta si la encuentras no serás millonario pero tendrás hasta 349 mil 600 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar la información de la hermosa moneda de 1975 de 10 centavos observaremos porque esa moneda se busca y alcanza un valor de hasta 349 mil 600 dólares o ese fue el récord de subasta que se hizo de esta moneda de 1975 vamos a buscar cuál es la característica que tiene que tener la moneda de 10 centavos pues bien amigos aquí me tienen buscando en las monedas prof o en las monedas acabado espejo tratando de encontrar la moneda de 1975 ya que yo colecciono individualmente o algunas veces hago compras de monedas pro en individualmente y como ven amigos estoy mirando o observando en este preciso momento tres monedas y para ponerles un ejemplo de las monedas prof o de las monedas acabado espejo la moneda que está en medio de 1991 con la letra s es una moneda prof o acabado espejo y el acabado de esta moneda es diferente a las otras que observan de su lado izquierdo o de su lado derecho la moneda del lado derecho del 2019 es una moneda común en acabado satin y la moneda de 1984 también de su lado izquierdo es una pieza común a diferencia de la moneda de 1991 que es condición o acabado proof así que vamos a darle un zoom para que puedan observar la diferencia en los acabados o para que miren la moneda acabado espejo pues bien amigos aquí tenemos la moneda de 1991 letra s de la casa de moneda de san francisco esta pieza está en una condición o en un acabado pro o espejo y la moneda que se busca de 1975 repito la moneda que se busca es de 1975 sin la letra s y en acabado proof como ven amigos la moneda que están observando en medio o de 1991 con la letra s tiene acabado espejo o acabado proof ya que he adquirido algunas piezas individualmente pero lo más sensato sería buscar en los set de monedas de 1975 de la casa de moneda de san francisco en condición proof y si logran encontrar la moneda repito de 1975 sin la letra s pueden tener una moneda de más de 349 mil 600 dólares ya que ese fue el récord de venta que se vendió la moneda en stack bowers y como ven amigos en este preciso momento se está subastando esa misma pieza y va en 48 mil dólares así que todavía quedan algunos días y se espera que esa cifra aumente mucho más o sobrepase la cifra anterior así que pues es una noticia muy importante en la búsqueda de monedas en la moneda de 1975 de 10 centavos proof sin la letra s la acuñación de estas monedas fue de 2 millones 845 mil 450 monedas de 1975 en condición proof o en acabado espejo así que es muy posible que algo otro set ande por ahí regado con esa moneda sin la letra s este error ocurrió porque los troqueles se fabricaron en la casa de moneda de filadelfia o en filadelfia mint y se enviaron a la casa de san francisco y algunas algunos troqueles no iban con la letra s así que cuando acuñaron este tipo de monedas pues salieron algunas sin la letra s en acabado espejo y ese error pues tiene ese valor amigos suscriptores en subasta de que hasta 349 mil 600 dólares así que para buscar el error tenemos que buscar repito en los set de monedas acabado espejo o condición proof como el que vamos a mostrar en este momento como ven amigos aquí tengo un set de monedas en acabado espejo de 1981 en este tipo de set en condición proof debemos de buscar la moneda de 1975 ahí está de 1975 pero sin la letra s así que gracias amigos y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos